Por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fue capturado por las autoridades una persona en el sector de la Lizama, kilómetro 41 del municipio de Cimitarra. El sujeto fue identificado con el alias de Andrés. Se movilizaba en una motocicleta por este lugar y al realizarse un registro le fueron encontrados en su poder 300 dosis de marihuana listas para ser comercializadas. Gracias a los controles en la troncal del Malgadena que viene realizando la seccional de tránsito y transporte, en el sector conocido como la Y, en jurisdicción de Cimitarra, se logra la captura de una persona que se movilizaba en una motocicleta y se le encuentra al interior de la misma un total de 300 dosis de marihuana listas para el expendio. Continuamos con los diferentes controles de esta importante arteria vial del país. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.